¡Hola! Muy buenas a todos, hoy estamos en una parte de Sonic Team 2 y antes los dejamos donde fuimos a un tipo de desierto y después era como un tipo de fábrica a lo tipo, o nave a lo fly battery, y que ese jefe me complicó la vida, hombre, ese Metal Sonic 3, bueno, vamos a esta vez a empezar con Knuckles y vamos allá, y vamos a Tidal Tubes Act 1, bueno, hoy solo haré dos zonas con Knuckles, así que bueno, en serio, esa zona de nuevo con el jefe ese me costó, pero encontré un bucle para morir infinitamente, pero por suerte ya después de eso no lo voy a volver a hacer, digamos, lo voy a volver a hacer, pero seguro voy a tener todas las esmeraldas, porque volver a hacer eso así con Sonic y cualquier cosa, no gracias, no gracias, oye, si, así te van a conseguir las esmeraldas con todos, ay, fuerza, a ver si hay el break, ahhh, si, me parece muy bonito este lugar casi, Tidal Tubes, es como, después de la explosión llegamos aquí, nada, ahhh, admíranme Panzer, eso es como la tatua del Leggarden, eh, del Threateningen que hizo Tard, no, eso de, eh, aquí, bueno, pero, en verdad creo que viene el Leggards, pero, ya saben, mis cosas, que a veces yo, pues, oh, viene de un juego de lo otro, esto, no puede ser así, a ver, será por aquí, o yo me estoy perdiendo, a ver, vamos a ver, intenta ir, esta vez, por abajo, a ver, por abajo, por abajo, no, por arriba, por arriba viene, ahhh, me estoy perdiendo, vamos a intentar de nuevo, por aquí, a ver, ol, lol, ustedes vieron eso, no?, ustedes vieron eso, no?, ¡ay my god!, pero al menos ha salido del burbuje, ah, que buena fuerza, que buena fuerza, ah, oxigeno, wow?, no vi lo que había ahí, ah, no vi burbuja, atauh, esas cosas, eh, eso me hace recordar a Sonic 0 Remastered, a ver, wow!, ¿por qué siento que, la corriente me corrió así, allá?, Au, oxígeno, que hace una estatua en medio del mar, que se piensa que la Atlántida aquí... Uh, lo que necesito, ah, va... Debía haberlo previsto, hombre... No lo predije, hombre... Vamos, que ya me estoy quedando sin nada... ¿En las tuberías? Sí, esto se recuerda mucho a Zero... Zero, bueno, Sonic Zero y algo... ¿Eso bichito puede ser que también? ¿No? No, porque un poco las tuberías sí me hace recordar... Tú sabes si fue... Aparte de su primer acto superior de Tidal Tubes... Por fin algo comence con negro el sombrero de su ova... Ova... Ovalo... Ova... No se río... Ovalo... 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 Y así fuimos aplastados... WTF... Ya parece un monstruo de nada... Todo bien... Tidal Tubes... Acto 2... No... ¿Cuánto? ¿Cuánto ya estamos aquí? No, hola... No sé... Pero me va a decir bien... Vamos al pasado... Que debemos tornarnos un poquito... Porque una planta es como burbuja... WTF... Estamos en la... En la piratería, hombre... Aquí se siente la piratería... No, vamos a volver a... A donde estamos... Porque... Se siente el ambiente mejor aquí... No... No una zona de piratas... Bueno, aunque... Y vimos como... Como se ve... ¡Ah! Vimos como se ve... ¿Me dan agua? Es porque tengo que... Sumergirme... Sumergirme... Cierto... ¡WOW! Cargo paz... Aquí hay algo... Ni nada se me escapa... Excepto algunas cosas... No sé si... Será por allá... Oh, fuck... A ver... Supongo yo que... Así... Oh, oh, fuck... Oh, fuck... ¡No! ¡Ay! ¿Cómo se ve? ¿Cómo es esta cosa? ¡Ah! ¡Oh, fuck! Por... Por... Por cosa de... Ahí está... No... Lo... Siento... Bueno, no tenemos checkpoint aquí... ¿Puedo irme...? ¡Ah! ¡Qué hijo de su mamá! Siempre hay un lugar que me quedo atascado... ¡Ah! ¡O siempre un lugar difícil! ¡Bien! 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 A ver si me muero aquí... ¡Ah, fuck! Casi... Casi siento que me envían de nuevo para allá... ¡Oh! ¡Te vi preciosa! ¿Hay algo por aquí? ¡Oh! ¡Cuántas gracias! ¡Bien! Ahora, tener cuidado... Tener cuidado... Esa... 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 Esa bitch no es muy confiable... No puedo... A ver... Vamos entonces... Hacer un plan maestro... Vamos... Espera que... ¡Vuelva! ¡Oh! Bien, bien, bien... A ver si tengo suerte... ¿Por qué viene el ataque que salta abajo? No sé... Porque quiero jugar con cada personaje... Que tengo... La oportunidad... Ahora, tener cuidado... Porque esas cosas muy toleras... Pueden venir de la nada... ¡Ah! Las espinas trolleras... No me confío ya... De nada... De nada... De nada... De nadita... Voy a subir arriba... Y si subo arriba... Así... Si me dices que volví... Mejor... No puedo cantar... La cosa que gira... Eso me hace recordar mucho... A... A... A Sonic 0... Oh... No... Espero que sea por aquí... No... A ver... Tum... Tum... Incluso... No... Ah... El pobrecito estaba cansado... Oh... Estaba super físico... Dime que no... Oh... Menos mal... Odio los niveles de agua... Ja... Ya... De por si... Como siempre digo... No... Me gustan los niveles de agua... Jefe... Ya llegamos al jefe... Ah... Quiero una orca... Ballena... Lo que sea hombre... Bien... Oh... Yo he olvidado... Oh... Como no... No pude prever de eso... A ver... Ven... Ballena... Oh... En serio... Oh... En serio... Muy bien... De dión al menos... A ver... Cuidado... Oh... Es un tiburón... Ballena... A ver... Cuidado... No... 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 Esta vez no... Vallenita... Bien... Girar... 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 Oh... Bueno... Esta vez no... Es una ballena tiburón... Es una ballena tiburón... Es una ballena tiburón... Cuidado... Bien... Para empezar... Empezamos mal... Pero... Ahora... Vamos... Bien... Siempre salta muy... A las primeras salta muy... ¿Cómo voy a decirlo? Eh... Pues... Bajo... Y ahora... Y ahora en la tercera salta muy alto... Soy un tiburón... ¡Ay tiburón! ¡Ay tiburón! Ok... No... No sé si me pego... De una frase... ¡Ah! ¿Eso también te daña? ¡Oh my gosh! ¡Wiii! ¡Uy! ¡Pobre que hardcore ahí! Parece... ¡Vámonos hasta aquí! ¡Uff! Y aquí no vale nada... ¡Uff! Ok... Actos de peda... Tengo que hacer la... Tengo que hacer la pos... El... 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 No... No me jodas... Aaaaaaaaaah... Nooooooooooo... Si chicos... Pasó lo que pasó... Se huyó en que hasta acá y no podían ni siquiera bugarme... Ay... Pero bueno, siempre... Hay... un fail por más que quiera hombre y bueno caí en la zona de los piratas del pasado para acabar así ya directamente pues vamos al pasado hombre y bueno chicos nos vemos aquí que el fail me mandé por dios como dije espero que os haya Yo estoy uno. Hasta la próxima. Chau, chau.